Hola, ¿qué tal amigos de El Salvador y el Mundo? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes ya vieron en el título del video, ahora traigo un unboxing de este paquete. Es el primero que recibo, viene desde México por parte de mi gran amigo el Dr. César Lozano, que es un escritor. Miren, aquí tengo un libro que estoy leyendo. Como muchos sabrán, todavía estoy en mi cuarentena domiciliar recuperándome de la enfermedad que no se las puedo mencionar porque me bloquean el video, pero me falta todavía un tiempo y pues he tenido un arma secreta y es esta para mi pronta recuperación. También el apoyo del doctor que hemos estado en comunicación casi que todos los días y me ha estado dando seguimiento. Mientras estaba en la cuarentena estuve leyendo este libro El lado fácil de la gente difícil. Dije, estuve porque ya terminé de leerlo y yo sé que ustedes también están ansiosos por ver qué hay aquí. Es la primera vez que recibo algo de una persona tan reconocida y pues me agrada mucho su humildad, su sencillez y la forma en la que apoya a los demás. Así que créanme que me siento muy orgulloso también de lograr esto. Quiero iniciar leyendo una parte del capítulo 4 de este libro en donde dice que así como cada día la vida nos otorga regalos invaluables como ver, oír, comer, amar, también nos ofrece innumerables obsequios que la gente prodiga, entre ellos palabras de afecto, agradecimiento o reconocimientos ya sean merecidos o no. Yo al principio me preguntaba si merecía o no algo como esto, pero después dije, bueno, uno cosecha lo que siembra y gracias Dr. César Lozano por hacer esto posible usted sabe que le tengo mucho aprecio también y pues voy a disfrutar esto y vamos a ver qué hay aquí. Bueno, el envío fue bastante rápido lastimosamente cuando lo recibí yo ya estaba con la noticia pero no estaba con la noticia todavía en sí pero pues ya tenía muchos síntomas y no tenía ánimos en realidad de abrirlo porque, uno, porque estaba leyendo este que la encontré aquí en El Salvador por cierto, a las personas que lo quieran leer yo les voy a dejar un link donde lo pueden conseguir es súper difícil porque cuando yo lo compré solo habían dos ejemplares en todo el país pero esperamos que a raíz de eso también muchos de ustedes lean, ¿verdad? lean y comiencen a disfrutar la literatura del Dr. César Lozano esa autoayuda muchos de ustedes probablemente se preguntan ¿pero por qué habla tanto el Dr. César Lozano? y algunos aquí en El Salvador es muy probable que no lo conozcan y pues les voy a contar un poquito de él aunque les voy a dejar por aquí en alguna parte de la pantalla sus páginas y también en la descripción bueno, son 9 millones de seguidores los que tiene en Facebook y en Instagram que es por donde más nos comunicamos tiene 1.7 millones de seguidores miren, viene así bueno, una caja dentro de otra caja él es médico de profesión la vida lo ha llevado a ser uno de los conferencistas más reconocidos a nivel latinoamericano ha sido autor de varios libros pues aquí vamos a descubrir, creo yo esta sorpresa también y si ustedes quieren conocer más de él pues vayan a sus redes sociales él está ahí siempre pendiente para todos ustedes tiene muchos mensajes y miren aquí está el contenido del paquete la verdad a pesar de sentirme todavía un poquito mal tengo que abrirlo porque son mis armas para la pronta recuperación y ya terminé de leer este como les comentaba y me faltaban y miren aquí viene toda la colección del Dr. César Lozano wow miren, miren, miren vean ustedes, amigos estoy que no quepo de la emoción si ustedes estuvieran aquí creo que sentirían esa emoción y por ejemplo aquí tengo el libro despierta que la vida sigue como ustedes pueden ver por ahí son reflexiones para disfrutar permanentemente la vida y wow hasta me tiembla en las manos no sé si es solo por los nervios o porque todavía estoy un poquito enfermo pero wow miren trae una dedicatoria que yo solo voy a estar posteando por ahí y dice para mi amigo Mario Díaz deseando que la vida siga sorprendiendo wow esto amigos esto es increíble esto es increíble los que me conocen saben que que estoy muy contento y tengo este otro que es destellos este por ejemplo me lo han recomendado mucho y miren lo que me dice el Dr. Lozano no sé si por la luz creo que no se logra ver pero dice que nunca falte placer y entusiasmo en lo que hagas tu amigo César Lozano por el placer de vivir bueno Dr. Lozano estoy todavía en shock aún no me lo creo yo sé que mucha gente quisiera tener esta oportunidad y no bueno somos pocos en realidad los que tenemos esta oportunidad así que de todo corazón como hablamos un día yo también disfruto mucho su amistad y espero que usted también disfrute mucho mi amistad desde aquí de mi país le envío un gran abrazo mire yo jamás pensé tener toda la colección sobre todo porque aquí en nuestro país es bastante difícil conseguirlos la actitud positiva eso siempre la verdad que esto me ha ayudado mucho a sobrellevar la enfermedad vean todavía estoy con un poquito de fiebre estoy hasta sudando lo último que recibí es este ya supéralo y sé que voy a superar esta enfermedad también doctor no sabe lo feliz que me hace recibir todo esto la verdad es que nunca me lo imaginaba y al principio le decía pero esto es un sueño y ahora estamos viendo que los sueños se cumplen por eso yo quiero decirle a mis amigos que los sueños si se cumplen que luchen por todo lo que desean y espero un día poder tenerlo acá en nuestro país para conversar un poco más para que venga a conocer será un gusto y pues voy a disfrutar de todo esto que seguirán siendo mis armas para una pronta recuperación a veces uno desespera pero usted me dijo desde un principio la actitud positiva y pensar en todas las cosas buenas nos va a ayudar a mejorar el cuadro y aquí estamos superando esto poco a poco y muchas gracias le envío un gran abrazo y pues amigos a seguir al Dr. Lozano espero pronto poder comenzar con él probablemente en algún en vivo no sé vamos a a platicarlo y pues voy a seguir yo disfrutando de todo esto muchas gracias y hasta aquí llegamos con este video nos vemos en una próxima próxima ¡Gracias!